Hola, somos el Paparazzi Musical y estamos aquí con Dani Romero. Quedamos a hacer unas preguntas. ¿Qué crees de Dani Romero que conocimos con 17 años? Yo creo que la misma vibra que tenía con 17 años. La verdad que siempre he tenido la misma energía y creo que hay que tener un poco de niño dentro siempre. Empezaste tu carrera de la mano y de Juan Magana. ¿Qué te has sentido hoy en día con él? Pues muy bien. Juan para mí ha sido siempre un referente y aparte como persona me ayudó muchísimo y aprendí muchísimo de él. Y sigo aprendiendo cada día de lo que él hace. Un gran trabajador y una gran persona. ¿Cuáles son sus influencias musicales, sonido, grupo, su estilo? Bueno, yo suelo escuchar mucho renví, dancehall, reggae, parquetón, salsa, merengue, bachata, hip hop también. El trap ahora, algunas canciones de trap me gustan. Me intento siempre empapar de muchos estilos y de artistas grandes porque de ellos se aprende para después hacer las canciones como debes hacerlas. ¿Con qué género te identificas más? Pues... yo creo que es como en el que hago. Intento siempre fusionar el género latino, la música latina con R&B y con reggae, que es lo que intento hacer siempre. Más o menos esa fusión. Yo creo que nunca hago un estilo del todo como se debe hacer realmente. Sí. Te voy a preguntar, haces una colaboración con Lérica. ¿Qué te ha parecido trabajar con ellos? Esos son mis hermanos y siempre es un placer trabajar con ellos. A partir de esta canción que he sacado ahora, menos mal, también la he hecho con Tony Mateo, que es del grupo Lérica. Y siempre es un placer trabajar con ellos. Son mis hermanos. ¿Ya te programas un concierto o una cosita? Pues tenemos creo que casi todo el verano completo. Tenemos junio, julio y agosto azul y septiembre también hay bastantes fechas. Ahora mismo que recuerde no tantas, pero... ¿Alguna en Madrid? Pero creo que sí, creo que tenemos una en Madrid. Vale, muy bien. ¿Vas a hacer una colaboración más con alguien? Sí, sí, van a haber muchas colaboraciones. Tengo una colaboración también muy guay con un brasileño, con gente de Latinoamérica y con gente de España. Y que ahora mismo el género urbano está increíble en España. Hay muchísimos artistas. En la época que yo salí no había tanta gente. Y ahora la verdad que hay una juventud, una generación brutal en el género urbano. Y creo que debemos hacer bastantes colaboraciones porque unir la fuerza es lo que hace que nuestro género de aquí, de España, salga fuerte. Si te ofreciesen trabajar en La Voz o en Hacienda Triunfo, ¿a una colaboración lo harías? Me encantaría, sobre todo creo que en La Voz Kids, porque sé que podría dar muchos consejos a esos niños porque yo salí con 15 años y creo que podría darles muchos consejos a esos chicos que quieren salir ahora. Muy bien, pues muchísimas gracias a mí. A ustedes.